La voz, la tumba, son el dedo, susurran mis espaldas y a mí me importa, pero es verdad, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, lo tengo, de ellos. Si te muñiz ni pijas, ni gomstas, ni odias, te miñales, to horores mi vida lesa bojas, porque es verdad, si amóta y vol a ti paus y a ti ni resulta, 내 disfruyan. La vida es mi vida, es mi vida, es mi vida Me pido a mi Dios, el hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, ya sin tener un futuro Me pido a mi Dios, el hijo para mí Me pido a mi Dios, el hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, ya sin tener un futuro Me pido a mi Dios, el hijo para mí Me pido a mi Dios, el hijo para mí Me pido a mi Dios, el hijo para mí Mi Dios, el hijo para mí Me pido a mi Dios, el hijo para mí Me pido a mi Dios, mi Dios, el hijo para mí Subir tu espina es el Señor, le pido el reino, el hijo para ti. ¿A quién le importa lo que yo soy? ¿A quién le importa lo que yo soy? Yo soy aquí y me haces el Señor, nunca y me haces el Señor. ¿A quién le importa lo que yo soy? ¿A quién le importa lo que yo soy? Yo soy aquí y me haces el Señor, nunca y me haces el Señor. ¿A quién le importa lo que yo soy? ¿A quién le importa lo que yo soy? Yo soy aquí y me haces el Señor, nunca y me haces el Señor. Yo soy aquí y me haces el Señor, nunca y me haces el Señor. ¿A quién le importa lo que yo soy? ¿A quién le importa lo que yo soy? Yo soy aquí y me haces el Señor, nunca y me haces el Señor. Yo soy aquí y me haces el Señor, nunca y me haces el Señor. Yo soy aquí y me haces el Señor. Yo soy aquí y me haces el Señor, nunca y me haces el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!